Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Todo aquel que aquí está presente Debe saber que eso es caliente La única manera es de mi maniguera No hay otra manera Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabrosón Dale papi Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muevete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, 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 muévete